Imagina un odio de oro con sonrisa y deliciosas fresas Imagina todo este sabor para ti Imagina un odio de oro con sonrisa y deliciosas fresas Imagina todo este sabor para ti Imagina un odio de oro fascinante con sonrisa y deliciosas fresas Imagina todo este sabor para ti Imagina un odio de oro con galletas y deliciosas fresas Imagina todo este sabor para ti Imagina un odio de oro con sonrisa y deliciosas fresas Imagina un odio de oro con sonrisa y deliciosas fresas Imagina un odio de oro con sonrisa y deliciosas fresas Imagina un odio de oro con sonrisa y deliciosas fresas Imagina todo este sabor para ti Imagina un odio de oro con sonrisa y deliciosas fresas Imagina un odio de oro con sonrisa y deliciosas fresas